Fue mi nido la ilusión que forjó mi fantasía Donde la fortuna en pía destrozó mi corazón Fue la dueña de mi amor, una bella sin sentido Que me dio su amor perdido, en un cáliz de amargura Desentiendo en la pesura, desde lo alto del nido Ya no acaricio la imagen de aquella ilusión perdida Porque la vi surmedida en el abismo de los males Que en mi pecho no hay pesares, ni vestigios de dolores Como marchitan las flores, a que el jardín se deshizo Perdiéndose el paraíso, donde formé mis amores Perdón a la bella niña, que causó mi desventura Porque en toda hermosura, la traición siempre se anida Esa mujer fue mentida A quien coroné de amores, pasó sus labios Traidores, embriagados de veneno Cayendo herido al terreno Transido en hondos dolores Hoy me causa compasión, al ver sus perdidas galas Cual flores ya manchitadas, por su propia perdición Yo de noble corazón, no me encuentro Complacido al ver el justo Castigo, de quien me causó dolores Catraccionan mis amores Yo que ya la vi morido